Hola chicas, como es Tania? Espero estén muy muy bien, yo estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes y tengo una noticia para ustedes, este es el último último video del año de maquillaje y del año, por supuesto ya estamos a 29 y estoy muy feliz porque voy a terminar este año con ustedes y pues obviamente con Youtube me encanta hacer videos para ustedes, no saben cuánto, no se imaginan cuánto estoy en mi habitación y quiero mostrarles este look que es un maquillaje un poco colorido más colorido de lo normal, de lo habitual que yo utilizaría, pero igual es un look muy muy bonito así que si quieren ver este tutorial de este maquillaje, sigan viendo el video ¡Gracias! 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 Y comenta en la parte de abajo Ya saben que en la cajita de información les dejo mis redes sociales Listo chicas Esto fue todo Fue todo por hoy, por este año Y espero Este año, el año que viene Les traiga muchas bendiciones Les pasen super, super feliz con sus familias Estén bien tanto Emocional, espiritual Y sentimentalmente Las amo o los amo Porque creo que también me den hombres Los amo a todos, a todos, a todos Un beso gigante para ustedes Y nos vemos el próximo año con nuevos videos Bye